para mujer, así que vaya a Liverpool, es parte de mi vida. Y por supuesto que a nosotros le queremos recordar que nos puede encontrar en Facebook, a mí por supuesto como Elizabeth Aguilar, Canal 44, nada más me regalas un like y ya estamos en contacto. Muchos besitos para toda la gente que se pone todos los días en contacto con nosotros. Así es, y bueno, a mí me puede encontrar como Valeria Villalobos, Canal 44, también es cuestión de darle un like y así de fácil podrá ver todas las fotos que subo y mandarme mensajes. Y bueno, quiero aprovechar para mandarle saludos a la señora Edith Tomínguez que cada día ve el programa y bueno, le gusta mucho, un beso, gracias por vernos. Así es, un saludito también para Edgar Maldonado, muchos besitos y gracias por ponerte en contacto con nosotros y si usted quiere hacer algún trámite migratorio, pues en este momento le damos la bienvenida al licenciado Arturo Rodríguez de Visas 44. Muy buenos días licenciada. Hola, hola, qué tal amigos del Cafecito, yo soy el abogado Arturo Rodríguez y esto es su segmento migratorio de Visas 44. Quiero platicar acerca de las cuestiones de salud y lo que tiene que ver en el trámite de residencia, muchas veces son temas que los dejan sin considerar y le quiero decir que se tiene que tomar en cuenta porque muchas veces si la enfermedad es tan grave, posiblemente hasta una residencia le nieguen. Sin embargo, si no es algo tan grave, pero las autoridades quieran hacerle estudios adicionales, pues bueno, tiene que estar preparada o preparada para esta situación. Después de que existe algún control por parte de las clínicas, de los doctores asignados por el consulado, pues bueno, posteriormente tiene que hacerse exámenes adicionales hasta que determinan que la persona que está enferma no va a correr o va a transmitir ninguna enfermedad a los ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. Por eso tienen tanto control en este aspecto y es un tema bien importante, es algo que deben de considerar al momento de que van a arreglar la residencia. Es el tema migratorio esta mañana, muchísimas gracias. Si ustedes tienen alguna pregunta para un servidor, mándenmela a mi página, abogadorodriguez.com, es mi página, o a través de Facebook, mándenme su invitación, me encuentran bajo abogadorodriguez. Muchísimas gracias, regresan los micrófonos ahí a los estudios. Muchísimas gracias, licenciado. Y bueno, le recordamos que aquí realizamos todo tipo de trámite migratorio, residencia, renovación de residencia, bodas en el puente, ciudadanía, naturalizaciones, línea express, trámite de visas canadienses y bodas en el puente del mismo sexo. Y porque en Celebrity te queremos ver triunfar, pues te invita a que te inscribas en este mes de octubre a su estación de maquillaje. Así es, aprende todo lo nuevo en maquillaje con nosotros, como maquillaje para boda, quinceañera, noches, catrinas de fantasía, para que este Halloween luzcas hermosa como una catrina. Diplomado del 5 al 9 de octubre, solo en Unidad Torres. Entonces, inscríbete y no te quedes fuera del diplomado en maquillaje de Celebrity. Para más información, llámanos al 624-4499. Oiga, para todos nosotros que ya estamos disfrutando desde mucho tiempo antes lo que vienen siendo estas fiestas de Halloween, o usted se quiere preparar precisamente para este fin de semana y está buscando, bueno, pues ese disfraz de superhéroe que usará para esta fecha, bueno, pues entonces prepárese en Claudia Boutique y Fetiche, porque tienen todos estos disfraces. Además, va a encontrar una gran superventa de tangas y brasieres con un 10 hasta un 30% de descuento. Y es que, escuche usted nada más, contamos con una gran variedad de posadores, cacheteros, tangas, bikinis, baby doll, tanga para caballero, el cuarteto del güero, yumbina, multiorgasmos, prolongadores, estrechadores, y mire, para la sexóloga, que ya en un ratito llega, ponga mucha atención, porque la sexóloga ahí va a encontrar, como le mencionaba, estrechadores. También va a encontrar, fíjate, pastillas para estimular, a ti para que no se quejen, porque ya es que se quejan de que nomás no. Bueno, pues vas a encontrar pastillas para estimular y duran 7 días, mija. Además, ¿sabes qué vas a encontrar ahí? ¿Cómo se llama? Aide, para Aide, que está aquí con nosotros en el cafecito de la mañana, Aide, vas a encontrar ahí unos geles lubricantes calientes y comestibles, y ¿sabes qué? Para que no engordes, son sugar free, ¿ok? Bueno, pues eso no es todo. A ti que te gusta también dar masajes y recibir masajes, vas a encontrar aceites con aroma, precisamente para darlos. Y también, como sé que trae la curiosidad, Aide, ¿verdad? Aide, trae la curiosidad. Vas a encontrar ahí, ¿sabes qué vas a encontrar? Anales con benzocaína. Eso vas a encontrar. Burbujas para la tina, veladoras aromáticas, vibradores, preservativos, anillos estimulantes también, pero monas y disfraces, trajes de baño todo el año, coordinadores de brasier y push-up, extensa línea de merias, bodys y calzado, y luego el nuevo gel con sabor a licor. Este tipo, todo tipo de brasieres para tus vestidos de noche escotados. Todo ahí en Claudia Boutique, en Centro Comercial, Plaza Juárez, Mall, Local 11F, Ejército Nacional y Fetiche en sus dos direcciones, en la Gómez Morín y Avenida de las Torres. Y ojo, mucho ojo, si usted llega a cualquiera de estas tiendas, ahí precisamente a Claudia Boutique y Fetiche, y dice, ¿sabe qué? Acabo de escuchar al Burgarcito de Barbosa, lo acabo de escuchar al Burgarcito de Barbosa, deme mi descuento del cafecito de la mañana. Dicen, dicen que dan muy buenos descuentos, es que vaya, diga que lo vio en el cafecito de la mañana, que Burgarcito Barbosa se lo evitó.